Televisa presenta Que siento en la piel Hay tanta nostalgia en mi vida Y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré Encontré la salida Volveré a creer A vivir sin mentiras Soñaré otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Pero hoy ganaré Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Con lo necesario Desde el viaje Te perdí Pero hoy Ganaré